A mí lo que sí me ha pasado de estar soñando y yo en el sueño no estoy contigo y estoy a lo mejor teniendo relaciones con una tía y yo que estoy dormida pero que no soy el del sueño me estaba agobiando porque estaba haciendo eso y estaba contigo pero el otro no tenía pareja que te gusta y no te gusta prácticamente no pero yo estaba follando y digo yo pero yo no estoy con Silvia y es como que en plan y yo que me piso porque estoy haciendo esto si yo estoy con Silvia eso sí me ha pasado infidelidad sí hombre vamos a ver qué quiere que yo controle mi sueño yo no puedo decir con qué soñar en realidad con novia en los sueños solteros sueño mucho últimamente con sexo y cosas raras en plan muy muy vasto hubiera soñado como que estaba en un hotel esto iba a ser muy raro pero bueno últimamente estoy teniendo poluciones nocturnas sabéis lo que es chat no explícamelo poluciones nocturnas es que te levantas corrido esto te llevo muchas veces que no llego a la poluciones nocturnas pero me levanto que sé que me he tirado a lo mejor 6 horas de la noche que seguramente estaría así sabes en plan volcado en la cama hubiera soñado algo era todo raro era como un hotel pero imagínate un palacio más que un hotel típico de las películas y yo estaba como en la ducha y como que tenía saber en plan la tranca así y pero no me empalmaba sino en plan de esto que la tienes para abajo pero tú pero está grande y además en el sueño como que me la he agarrado como que me como que me he quedado a punto no y es que me he despertado y es que ha sido verdad en plan de que es que estaba con el pene echando chispas pero y esas cosas porque no te vas a conectar conmigo el que que la tenga tan grande hijo y de chica que soñaba a lo mejor en plan estaba dormida y me levantaba de golpe porque soñaba o que me tiraban o que me cogían de aquí del que no estás que te callas de usted alguna vez habéis tenido lo de la paralisis y eso tú no no que te quedas pillado y de como con ver como cosas raras a mí me raya mucho en plan a mí me da miedo que me pase porque yo me cago a la mínima yo he soñado que tenía una paralisis y sueño pero no me ha pasado la verdad por ejemplo yo siempre siempre que me peleo en una pesadilla tengo una paralisis y sueño en brasileño porque yo no puedo mover los brazos no a mí lo que me pasa de pelea es que me están matando lo que sea y yo no puedo chillar en plan intentaba chillar para pedir ayuda pero a mí me pasa porque yo yo cuando estoy dormido y sueño que juega al fútbol mi cuerpo mueve un poco las piernas no tú te mueves demasiado no es que literalmente esté corriendo sabéis que a mi madre me va a pegar un puñetazo os lo juro claro yo como estoy boca abajo y tengo los brazos aquí al no poder pegar el puñetazo ni una mínima de mover los brazos yo nunca 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 en un sueño puedo pegar un puñetazo es como que no estoy peleando pero como que tengo que esquivar y esquivo bien yo me noto como que estoy así que esquivo bien pero cuando quiero pegar el puñetazo como que no puedes como que yo en el sueño lo que veo es esto y me levanto con una ansiedad que te caga tío os ha pasado que estáis soñando os despertáis y seguís un sueño no a mí sí a mí me ha pasado de despertar y me decís joder que quería seguir soñando y pensar en no sé qué esa pregunta es muy buena soñáis en primera o en tercera persona en primero queréis que la suena tiene significado no si siempre pensaba sobre chico y yo pensaba yo yo pensaba soñaba y tenía pesadillas con que mi madre tenía un clon pero yo sabía que no era mi madre porque tenía que un chicle pega te lo prometo te lo prometo en plan yo como que había una mujer que sí que me intentaba siempre hacer cosas malas pero como cuando cuando yo me daba cuenta que tenía que un chicle pega un chicle ya está así y te lo pegas a puesta vale está aquí yo ya había y me dado cuenta que no era mi madre pero soñaba con eso escúchame 50 veces en mi infancia porque me acuerdo una vez que justo miro recogerme me llevaba no sé qué y ya como que justo apareció mi madre de lejos la vi no sé qué y yo como que justo estaba entrando en su casa y la vi sonreír y ya tenía el chicle no sé qué y ya me tenía que ir corriendo y justo me desperté estaba entrando como en su casa y después de soñado que justo arriba donde yo mi casa arriba estaba el colegio muchas veces estaba yo en lo que es la rotonda mirando para el colegio y había como un gigante que venía pisando y que yo por ejemplo mi primera vez soñé que perdía de virginidad y fue tan real que se lo dije al calde le dije yo calde bro he soñado que follaba y es que lo notaba no estaba gustito calde no te da gustito y calde ja ja no sé qué y calde pero es que me he levantado corrido y calde y me acuerdo que calde me dijo no sé qué de que eres precoz y después calde no sé si sería un año más tarde me dijo yo grande me he levantado corrido no sé qué y nosotros dos partiendo en el culo yo la pesadilla que me acuerdo porque no me suelo acordar es una que me cogía un taxi y me llevaba a un lugar desierto de arena negra cuando le pedía al taxista que me llevara a mi casa de vuelta se daba la vuelta a mirarme y era echenique que me decía paga tus me ha pasado de los sueños lúcidos que soñaba que iba al bate a hacer pipí pero yo seguía perfectamente en la mafia yo pipí me despertaba y va a hacer pipí no pero en mis sueños me despertaba y va a hacer pipí no sé si me explico entonces yo él misma decía no tío que no estoy despierta en plan me hago pipí tengo que levantarme de verdad yo prometo he tenido un sueño que me levanté todo contento y piagándome una pecha de reír yo me di cuenta sigue de que estaba soñando un día y me reí y me estaba riendo yo en la cama pero estaba dormido en plan estaba yendo por la calle en plan y empezaron a pasar cosas muy raras en plan de no me acuerdo por qué pero como que era todo una película en plan puf como que justo iban a hacer un accidente no sé qué chicas en plan yo que sé muchas cosas no me acuerdo qué fue exactamente pero me acuerdo que de repente dije hermano estoy soñando y ya como que dice dije y yo estoy soñando y a partir de ahí todo dejó de ser normal porque yo era en plan un día normal vale quedo contigo el caldo no sé qué y yo dije yo estoy soñando y de repente empiezo a saltar porque claro yo me di cuenta que estaba soñando y yo podía hacer lo que quisiera y empecé saltaba y volaba y se iba a saltar y caía encima de los coches cogía un coche así y de repente empecé a hacer como y volaba y corría y me acuerdo que corría de aquí a casa campanilla y saltaba y veía el mundo desde arriba y me empezaba a reír era consciente de que estaba en primera persona soñando pero claro que era un sueño pero es que lo veía todo lo mismo tú imaginártelo a soñarlo y estaba como así como cuando un como las películas las películas de superhéroes que se ven como te da forma y saltaba y está guapo y me levanté súper contento ese día me acuerdo no es un sueño pero una noche en la cama intentando dormir me vino ganas cascarme un pedo pero me cagaba no veas a mitad de la noche cambiar sabanas y demás qué pereza nunca habéis por ejemplo una tía que nunca en la vida la habéis visto era una tía o sea tenía su cara su cuerpo su brazo no sé qué y le despertaba y me dice quién coño era o ya no es follar me ha pasado muchas veces eso es esquizofrenia jugando al fútbol y había un chaval que ese chaval no lo conozco y yo pienso y digo tío quién era a mí me ha pasado y era un chaval con ropa cara el pelo era como una skin que no existe yo por ejemplo he hecho un trío he hecho un trío en sueño pero ninguna de las dos conocía eres un falso seguro que una sabes cuál era te lo prometo no te creo sabes lo que he soñado yo por la cara fue otra de mis cosas que me vino a la cabeza esto yo soñaba que yo era esta persona y pues iba para arriba no sabes este libro este libro pues de chica en el colegio en plan me lo leía en inglés que era esa persona y llegaba arriba me escondía de en inglés y como se llaman españoles no sé ya estás soñando o qué te disfruta de él y a eso a mí eso no me ha gustado mucho hitp celestial chico 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 ¡Suscríbete!